Se puede subir tantito Otro poquito Y lo sonando, muy ansioso y esperando La respuesta de tu amor ¡Ay! Tú me cantares la muerte Si me llegas tu cariño No aguantaré este camino Voy de conmigo Eso es el paso bueno Qué buena No aguantaré este camino Y me voy a salvar Por todo Te vuelo Sí, sí, sí Te voy a seguir Pero yo te diré que los estamos, no sé que tenga nada de corazón Pero yo te diré que los estamos, no sé que tenga nada de corazón Y te diré cuenta que es enamorado, porque no juega el juego de la pasión Y te diré cuenta que es enamorado, porque no juega el juego de la pasión Vamos, que no se te gusta, no se te gusta, no se te gusta, no se te gusta ¡Venga, vamos! 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 Gracias.